Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a tratar de un tema muy interesante. El tema que vamos a tratar es 10 señales de que tu pareja te es infiel. La frase más incriminatoria que dicen los infieles. La infidelidad es considerada la peor traición que se puede cometer contra la pareja. Cuando una persona establece una relación de pareja, exceptuando las relaciones de pareja abiertas, la persona asume inconscientemente un contrato implícito que implica compromiso, fidelidad, lealtad, exclusividad, respeto. La confianza. La confianza es uno de los pilares de una buena relación de pareja. Cuando hay una situación de infidelidad, esta confianza se destruye. Por ende, en la mayoría de los casos, la infidelidad conduce a la ruptura de la relación de pareja. No obstante, hay parejas que con cierta dificultad, pero logran superar esta situación tan delicada. No obstante, en la mayoría de los casos, la infidelidad en la relación de pareja produce diversos trastornos en la relación. La infidelidad no siempre es física. También puede ser infidelidad traumántica. Pero en ambos casos, las consecuencias son bastante dañinas o perjudiciales para la relación de pareja y para el cónyuge que se siente traicionado. Es por ende que yo hoy voy a hablar de las señales que revelan que la pareja está incumpliendo ese compromiso implícito de fidelidad. Y no me refiero a señales evidentes como que tu pareja salga a un encuentro con amigos o al supermercado y regrese con el cabello mojado. Que tú encuentres restos de maquillaje o olores a perfumes desconocidos en su ropa. Que se produzcan gastos inexplicables o que tú encuentres facturas de hoteles. Las señales de las cuales yo te voy a hablar son sutiles, pero altamente significativas. Quédate en este video que a continuación te voy a decir cuáles son esas 10 señales que pueden revelar que tu pareja te está haciendo infiel. Las señales de que tu pareja te está haciendo infiel o que su fidelidad se está viendo comprometida son Tu pareja empieza a prestar mucha atención a su apariencia física y se arregla al igual que lo hacía cuando ustedes estaban empezando a salir. Las acciones sospechosas son que tu pareja se apunta al gimnasio, comienza a hacer dieta, se compra ropa o ropa interior nueva y se arregla mucho más cuando va a salir solo, sin ti. Número 2. No te informa de su paradero. En una relación seria y comprometida, los miembros saben dónde se encuentra su pareja cuando no están juntos. Sin embargo, cuando una persona está siendo infiel, intencionalmente dejará de darle explicaciones a su pareja cuando ésta le pregunta dónde estaba. Las acciones sospechosas de tu pareja son que se moleste cuando tú le preguntes dónde estuvo, o que te mienta o te responda dándote evasivas, diciéndote salí, estuve fuera, estuve por ahí. Que tu pareja pase más tiempo trabajando, haciendo horas extras, en reuniones, viajes de trabajo, con amigos, que contigo. Número 3. Se muestra hostil. Número 4. La persona que es infiel sabe que está actuando mal y es su propio sentimiento de culpa el que le lleva a desviar la ira que siente contra sí mismo, la desvía o la deriva hacia su pareja. Número 5. Las acciones sospechosas son que tu pareja se muestra distante contigo y te responde que no le pasa nada cuando tú le preguntas sobre su comportamiento. Número 5. Otro aspecto es que está serio estando contigo, sin embargo, tú lo ves con el celular chateando y ahí se muestra alegre y de buen humor. Número 6. Otro de los aspectos es que reaccione de manera violenta cuando tú le reclamas o le preguntas con relación a su cambio de comportamiento. Número 6. La mayoría de las personas que tiene algo que ocultar tiende a responder de manera agresiva como un mecanismo de desviar la atención de su persona hacia la otra persona. Número 4. Presta excesiva atención a las redes sociales. Las redes sociales son atractivas y nos atrapan, pero si tu pareja presta excesiva atención a las redes sociales, es más, se oculta en una habitación o en el baño para atender a las redes sociales, es una mala señal. Las señales sospechosas son que se ponga nervioso o nerviosa cuando le llega mensaje o llamada, que no responda a las llamadas frente a ti, que tú lo veas que se aleja o se esconde para responder a las llamadas o mensajes de WhatsApp, que a las noches, en lugar de poner el celular en silencio, que lo apague directamente. Número 5. Estás siempre ocupado. El ambiente laboral es muy peligroso. Las oportunidades que se presentan ante un ascenso, nuevas amistades, un cambio en el estatus, pueden hacer que la infidelidad no se le figure tan mala idea a tu pareja. Número 6. No hace planes de futuro contigo. Tu pareja evita estar contigo. No hace planes de salidas contigo, solo con amigos o solo. Número 7. Cambia su comportamiento. Las acciones sospechosas son que tu pareja tiene una actitud culpable, como si hubiera hecho algo malo, te hace regalos o otro de los aspectos muy significativos en este cambio de comportamiento es que directamente del trabajo llega y se va a ducharse. Número 8. Cambia en la intimidad. Cualquier cambio en la intimidad de la pareja es sospechoso. Pero las acciones sospechosas en este caso son. Tu pareja te propone nuevas posturas para la intimidad. Si ustedes tenían una buena frecuencia, ahora tu pareja te da evasivas, te dice que está cansado o muy ocupado y la frecuencia en la intimidad disminuye. O por el contrario, tu pareja desea un aumento en la frecuencia de la intimidad. Esto se debe a que se siente culpable y no desea que tú notes ningún tipo de carencia o diferencia en esa área. Número 9. Se muestra inseguro. Cuando una persona se siente insegura, por lo general suele cuestionarse si es digno o digna de estar con su pareja. Esto también le lleva a crear problemas inexistentes con su pareja o a buscar validación en otras personas. Y una opción es ser infiel. Las acciones sospechosas son que tu pareja te dice, creo que no me aprecias o no me valoras lo suficiente. O te pregunta, ¿crees que yo estoy viejo? ¿Crees que estoy gordo o gorda? ¿Crees que tengo panza? Número 10. Te acusa a ti de serle infiel. Es irónico, pero la forma más fácil de saber si tu pareja te es infiel está relacionada a la frecuencia con la que te acusa a ti de serle infiel a él. Las acciones sospechosas son que tu pareja te dice, seguro que me estás engañando o me estás poniendo los cuernos o miraste a tal persona o seguro te interesas por otro. Esta conducta es una forma de manipulación porque tu pareja se enoja y te hace creer que le molesta o que está en contra de la infidelidad y que él nunca te sería infiel cuando la realidad es que te está haciendo infiel. Bonus. La frase o pregunta que sin lugar a dudas revela que tu pareja te está haciendo infiel es Cariño, mi amor, mi vida o como sea que él te suele decir ¿Qué harías o qué sucedería o qué pasaría en caso de que yo te sea infiel? Esta frase la lanza tu pareja para tantear el terreno. Tu pareja quiere saber cuáles son los riesgos o los peligros que entrañará o que entraña su indiscreción. Esto indica que tu pareja te está haciendo infiel o al menos que está considerando la posibilidad de serte infiel. Ser infiel, ser infiel es la mayor falta de respeto que una persona puede cometer para con su pareja. Si no eres feliz en tu relación, termínala. Pero no traiciones la confianza de tu pareja mientras le dices Cariño, debes confiar en mí. Es todo por hoy. Deseo que Dios te bendiga abundantemente. Nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por tu atención.